Está la Silvita Córdoba, está en el ex Congreso Nacional. Silvia, feliz cumpleaños. ¡Ay, está en cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, preciosa! ¡Felicidades! ¡Que sea un tránsito año! ¡Día libre! ¡Día libre para la Silvita! Nuestra mejor reportera política. No, todas son buenas. Después les vamos a mostrar porque Vlado Mirosevic, el diputado, me tiene ahí una fiesta. Me tiene hasta un vituperio ahí que lo va a mostrar un ratito más. Ahí se ven las copas, los cafecitos. Gracias, diputada. Muy bien estudios, Silvita. Para celebrar a nuestros periodistas favoritos. Muchas gracias. ¡Merecido! Silvia, Silvia. Y además, hablando de merecer, como decían en la nota, las 40 horas. No, de todas maneras, igual ese vituperio se lo pueden tomar ahí para pasar el desaguisado del cambio de gabinete. ¡No! ¡Qué pena! ¡Qué pena que le sacaran al ministro! Eso no se hace. No se hace. Bueno, y la ministra toda dijo, pero si esto se conocía hace mucho tiempo. No sé, pero... Pero nosotros vimos ahí cuando salió Vlado Corriendo. ¡Nos caía súper bien el ministro! Me caía bien el ministro de la pública. Pero se están limando las perezas, se está conversando. Lo importante, como le ha dicho una y otra vez, el presidente de la República, Gabriel Boric, el diálogo. Así que ahí el diputado Vlado Pirocevic, que además tiene un rol en la Cámara de Diputados como presidente, tiene que ejercer esta neutralidad, como usted lo había dicho. ¿Están haciendo bullying? Es que yo no escucho lo que hablan. Ah, pero me puedo imaginar el tipo de bullying que me están haciendo. No, no tengo bullying. Pero vamos a hablar de las 40 horas, diputado. Lo que quieran, hablen de lo que quieran. No, 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 pero transmítele porque no... Estábamos hablando de las 40 horas también. Es que es muy feo que quede fuera de la conversación. Sí, vamos a estar pasando por todos los temas. Porque estaba acá ese día, además, fue... Hicimos un comentario respecto a... ¿Le voy a pasar un audífono, diputado? Sí. Para quienes ven, ¿me puede descender? No, por supuesto, corresponde. Si no, es muy injusto y es en el tema de la ocasión. Sí, pues que le tenemos mucho... Ahí está escuchando el diputado. Lo que yo dije fue que como ustedes tienen un vituperio ahí al lado, es también para que pasen el trago amargo del ministro de Obras Públicas. Qué feo lo que le hicieron, ¿ah? Eso no se hace. Además, usted se paró acá y salió volando, pero salió volando. Y después la ministra toda dijo que no, que esto se salió hace mucho tiempo, pero no, yo creo que... ¿Sabes qué pasa? Además de que nos caía muy bien el ministro de Obras... Me caía bien. Nos caía muy bien. Hay otra cosa, que ese criterio como de que es el más conocido, el menos conocido. O sea, si estaba haciendo una buena labor, yo creo que se usa a veces criterio... Además, el único representante del Partido Liberal, ¿sabes qué hacerse cambio? Bueno, sí. Eso solamente... Era eso nomás. Ahora vamos a las 40 horas. Ya, diputado. No me hagas sufrir. Sí, vamos con las 40 horas. Vamos con las 40 horas, Silvia. Bajó de su oficina para venir a hablar de las 40 horas, porque ha sido muy importante para ellos este proyecto, sobre todo que son cerca de 5 años que vienen trabajando la diputada Carol Cariola, la ahora ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo, en un proyecto que busca rebajar las horas de trabajo de las personas, y también ahora la posibilidad de que quizás sean 4 días de trabajo, 3 de descanso. ¿Cómo ven esta labor que se está realizando que ahora va a pasar a la sala del Senado, diputado? Bueno, inicialmente costó mucho porque en la Cámara tuvimos una votación dividida y había mucha polémica respecto de este proyecto, pero hoy día ya se abre camino. Esto va a ser ley. La próxima semana se vota en el Senado, en la sala. Y básicamente lo que tiene son varias modalidades. Una de ellas es que bajar de 45 a 40 horas va a permitir, por ejemplo, que se hagan jornadas distintas. O sea, yo podría elegir, por ejemplo, trabajar 4 días a la semana y tener 3 de descanso. Entonces va a permitir ciertas modalidades distintas para que las trabajadoras o las trabajadoras se pongan de acuerdo con su empleador y logren lo que sea mejor para ellos, para su bienestar. Lo que se está pensando aquí en las familias chilenas, en que la gente tenga más tiempo de ocio, de descanso, que es muy necesario. Y hoy día el proyecto se abre camino. Así que yo creo que esto va a ser ley. Ahora hay que llegar a un acuerdo para que esto se haga bien, para que no afecte a las pymes, en fin. Pero la buena noticia es que bajar estas 5 horas de trabajo a la semana van a ayudar muchísimo. Ahora, diputado, también ha sido relevante el rol que han tenido dirigentes, las mismas comunidades, porque se realizó un diálogo constante con todas las personas trabajadoras para lograr llegar a este proyecto que sin duda ahora tiene que contar con el patrocinio del Senado para que pase el tercer trámite allá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Bueno, claro, aquí hay un problema en la economía y por lo tanto hay que distinguir también. Entonces, por ejemplo, en el rubro de la agricultura van a haber 42 horas. O sea, esto para hacerlo bien hay que cuidar el detalle también, porque está bien, la norma general va a ser 40 horas, pero hay que hacerlo con cierta progresión, hay que hacerlo viendo cada rubro, los rubros son distintos, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, en el rubro del transporte, que va a tener una norma especial, o trabajar en agricultura, en fin. El comercio. Hay distintas cosas, ¿no? Pero hay que hacerlo bien. Lo importante es que se logró bastante unanimidad en el Senado. Televisión es un rubro importante. Aprovechemos, diputado, porque yo vi cruzar acá al senador Juan Antonio Coloma. Venga para acá, que estamos juntos en vivo, mucho gusto. Y además yo no me puedo bajar porque estoy del porte de Vlado Mirosevic. Si pueden ver, estoy acá, porque ha habido un metro cincuenta. Ah, se va a subir el camino. Se hace conmigo, si quiere. El nuevo presidente del Senado, Coloma. ¿Cómo está? Senador, felicidades primero, porque llegó a la presidencia del Senado. Escuché su discurso ayer con este llamado de la unidad, de que muchas veces uno no está de acuerdo con los pensamientos políticos de los otros sectores, pero lo importante es construir un país mejor. Bueno, muchas gracias. La verdad es que yo agradezco al Senado, digamos, que en forma casi unánime me apoyó en esta tarea. Y efectivamente, mire, yo creo que hay que tener también audacia para aprender a que los disensos pueden transformarse también en entendimiento. No significa irnos siempre a estar de acuerdo, pero yo haría un esfuerzo especial en Chile, digamos, porque podamos entendernos. Y particularmente en un tema que lo vamos a hablar con Blado en la tarde, digamos, que cómo va a ser lo que yo digo un fast track en todas las leyes vinculadas a la seguridad. Hay proyectos, muchos presentados por el Ejecutivo, otros proyectos presentados por parlamentarios, que tienen que ver con temas claves. La creación del Ministerio de Seguridad, no arregla respecto al sicariato, formas de enfrentar de una manera distinta los secuestros, ver cómo se facultan las policías para tener mucho más atribuciones, que podemos concordar, porque esto es un problema que no es de un sector político. Entonces, creo que tenemos una urgencia ciudadana. Y uno tiene que captar cuando hay urgencia, hay que hacer el empeño para resolverla rápido. Entonces, la propuesta es que en 90 días, entre todos, sabemos cómo se hace de definir lo más posible y tratar de concentrarnos en eso. Y creo que, no sé, creo que la primera responsabilidad es de Chile un país más seguro. Y eso tiene que ver también con la capacidad de entender. Sí, senador, y sobre todo que ahora justo estamos hablando de consenso, y uno de los consensos que ha pasado en el Senado en la Comisión de Hacienda tiene que ver con el proyecto de las 40 horas. ¿Qué le ha parecido este avance y por qué la importancia de buscar este beneficio para las personas, para los trabajadores? Para ser bien francos, esto es un acuerdo que lo dio la Comisión de Trabajo y que había algunos temas de Hacienda que nosotros concordamos. Y esto es básicamente un tema que genera lógica de generar un espacio mayor para el descanso personal. Tenemos que asegurar que se hacía en el trabajo, pero también darle algunos elementos de flexibilidad o considerar trabajos específicos. El trabajo de la minería, algunos trabajos agrícolas, el trabajo de la pesca. Hay trabajos en zonas especiales que también requieren tratamiento especial. Así que llegamos, creo yo, a un medio justo para hacer una mejor calidad de vida, pero también para no perder un crecimiento y desarrollo en Chile, porque ese es otro tema súper importante. Nosotros estamos como en esos países que avanzamos, pero que nos quedamos en la mitad y tenemos que llegar a la otra mitad en el sentido de desarrollo y ahí tenemos que hacer un esfuerzo especial. Y para eso estamos definiendo en Hacienda y en Economía algunas comisiones de desarrollo que también es bien importante. Así que hay harta pega. José, dime. No, mira, aquí en el estudio, con Roberto, la Karen y yo creo la gente en su casa, se concentra en esta posibilidad de acortar nuestra semana laboral a cuatro días. Yo creo que esto es súper llamativo. O sea, fíjese usted, pensar que puede trabajar de lunes a jueves o de martes a viernes, o bueno, de la manera como sea. O sea, es como algo que hasta hace algunos años era imposible. ¿Quién pensaría en Chile en que íbamos a poder vislumbrar la opción de tener un fin de semana de tres días? Entonces yo creo que la pregunta es, ¿es materializable o no? Roberto, no sé qué me quiere... Me gustaría que le preguntara al senador Coloma, porque esto se va a votar el próximo martes en la sala del Senado. Sí, la próxima semana podríamos tener... Y ahí va con esa indicación de tres por cuatro. Así que, Silvia, ¿qué dice el senador Coloma de eso? Que es bien llamativo, tres por cuatro. Senador, ¿qué piensas sobre esa pregunta que estaban realizando en el estudio? ¿De cómo se puede materializar? Y después vamos con el diputado Lado Mirosevic. A ver, el ejecutivo planteó que el día... Esto se aprobó ayer en la Comisión de Asistía, pero el martes se ve en la sala. Y ahí la ministra señaló que una indicación parlamentaria se iba a asumir de que en aquellas que voluntariamente se pudiera hacer la semana de cuatro días, o sea, más horas de trabajo diaria para dejar días de descanso. Esto tiene que ser de común acuerdo con el empleado, porque hay empresas que sí pueden hacerlo, otras que no pueden hacerlo, de hecho, por el tipo de actividad que tiene. Pero es dar esa opción, esa posibilidad. Eso se va a ver el día martes en la sala, y después va la Cámara de Diputados, que tiene un rol bien importante en esta materia. Pero esa es la filosofía. ¿Dónde se puede generar esa jornada diferenciada de trabajo concentrando en cuatro días? No ha llegado la indicación, pero yo creo que sí. Yo creo que habiendo aprobado el esquema anterior, esto es coherente con una fórmula distinta de organizar el trabajo. Lo importante es que eso no pierda la capacidad de crecer de los países, no generen del juicio. Pero creo que está razonablemente resuelto, porque estas cosas, ¿por qué digo razonables? Porque hay que ver cómo funcionan. Sí, no, no, pero a ver, senador. Puede ser mucho mejor. Deputado, ¿y usted qué piensa sobre cómo materializar este proceso? Porque ya han habido varias empresas que lo hemos visto en fotografías, también con la presencia de aquellos parlamentares que han sido emblemáticos en este proyecto de ley, que se han adscrito las 40 horas. ¿Cómo se materializa esto para que funcione, se aplique en el país? Sí. A ver, una cosa importante también que no hemos mencionado, es que las horas extras van a poder ser canjeadas por días feriados, por cinco días. Es una muy buena noticia también, es un beneficio adicional a la reducción de las jornadas semanales. Pero respecto de la... Las devuelven. Esto puede ayudar al mundo de la televisión por lo demás, pero ya muchos otros rubros. Pero respecto de la aplicación... Exactamente. Está celebrando ahí en el... Ya se pidió libre, José Antonio. Nosotros vamos a las 50 horas semanales, residentes. Todavía no se vota. El 2028. 50 horas semanales, ya. Ya, pero déle con la... Están en el siglo XX todavía en la televisión. Bueno, pero volviendo a cómo se aplica esto. La dirección del trabajo, el Ministerio del Trabajo, van a tener la capacidad de hacer un reglamento para ir fijando más precisamente según cada rubro, porque tampoco esto tiene que quedar en la rigidez de una ley, ¿no? Tiene que ser la dirección del trabajo que va a poder ir construyendo normas respecto de cada uno de los rubros que requieren de cierta flexibilidad. No es lo mismo trabajar en la pesca que trabajar en transporte, en fin. Pero el principio general es que las familias chilenas van a ganar más tiempo juntas. Y también más tiempo para el deporte, para el ocio, para pasarlo bien, para descansar. Y eso es una muy buena noticia que yo creo va a ser transversal y esperamos que esto se apruebe lo antes posible. ¿Hay en esta discusión un concepto de fondo que no podemos perder? Dos, en realidad. La productividad y el crecimiento. Y yo creo que esto deja de manifiesto una idea que está súper instalada y que muy pocos creían, pero yo estaba absolutamente convencido que era así, de que los chilenos pasábamos mucho tiempo trabajando, pero éramos muy poco productivos. Y lo que demuestran las cifras a nivel internacional, no sé acá porque no se ha implementado, es que los regímenes más breves y mejor dirigidos... Son más productivos. Son más productivos. O sea, el trabajador es más productivo en cuanto tiene un espacio de ocio. Se concentra más en ese espacio. Entonces, ahí yo, porque el diputado Coloma decía, mira, hay que ver que esto no afecte el crecimiento ni la productividad. Nunca hemos sido un país hiper productivo. Roberto, tú lo sabes. Nunca hemos sido un país hiper productivo y hemos tenido horas... Antes teníamos más de 45. Teníamos 48 y no éramos productivos. Entonces, parece que el sentido de productividad va hacia la dirección opuesta. Oye, pero además a eso hay que agregar el nivel de estrés de las personas. Basta con salir a la calle, uno se da cuenta que anda todo el mundo estrés. Las horas de traslado para llegar a los trabajos. O sea, es tanta la cantidad de tiempo que desempeña. Mucha gente se muere entre una hora y media de ir de la casa al trabajo. Y vuelve a la pena recuperarse, a dormir. Vuelve con los niños durmiendo, no los ves, no cenas con ellos. Es súper preocupante, claro. Diputados, esperen un segundito porque estamos con Danilo Villegas en la calle a propósito de esto que podría aprobarse la próxima semana. Se vota en sala. Vamos a ver qué dice la opinión de la calle, Danilo. Están llegando con Christopher, un joven ingeniero en la extracción. No se escucha. Oiga, Christopher, cuésteme. ¿Qué opina usted sobre esta reducción, una posible reducción de 45 a 40 horas? Hablamos ya un poquito fuera de cámara, donde me comentabas que hay que ver ahí por ahí la letra chica. Por favor, cuéntenos. Ah, no confía. Primero que todo, ¿qué se van a volver? Todos los de la televisión. Con respecto a la pregunta que tú me hacías. ¿Qué andan por acá? En verdad, obviamente, todos están en el acuerdo de que se reduzca la cantidad de horas de trabajo. Pero la pregunta ahí que vienen a ser es cuál es la letra chica. En un principio se hablaba de que, claro, se baja la cantidad de horas, pero también estaría entrando por debajo una ley que diría que los empresarios podrían cambiar las horas extras por horas de descanso. Actualmente la legislación dice que la hora extra se paga al 150% del valor normal de una hora. El punto es, si se cambia esas horas extras por horas de descanso, ¿van a ser proporcionales al valor económico? O sea, si yo trabajo una hora extra, ¿me van a dar una hora, como a 5 horas extras de descanso o simplemente se va a cambiar hora por hora? Buena pregunta. Una de las dudas que te queda. Esa es una de las dudas más grandes, porque ahí va a haber un delta de tiempo que en realidad nosotros lo cuantificamos en dinero y ¿quién se queda con ese dinero? Porque si bien vamos a trabajar menos, vamos a poder hacer ese cambio, pero ese dinero, ¿quién se lo va a llevar? Porque al fin y al cabo, la mayoría de las personas cuando hacen horas extras es por necesidad de la empresa o también una necesidad personal de querer tener más dinero en su bolsillo. Incluso te podría bajar hasta tu ingreso mensual si no se reúne. Exacto. Oye, Danilo. Yo estoy acostumbrado a trabajar, mi contrato dice 45 horas, pero yo estoy acostumbrado a trabajar 50 horas semanales, al mes estaría realizando aproximadamente 20 horas y me estarían pagando 30 horas extras. Escucha atentamente, Roberto Sá. Sí, aprovechemos de preguntarle de inmediato al diputado Vlado Miró, que justamente estaba planteando eso, ¿cómo sería el formato con las horas extras? Si serían iguales para la devolución, ¿cómo sería ese formato? Si lo pudiera explicar, diputado Miró. Bueno, hasta ahora tenemos el principio general. Ustedes recuerden que la ley tiene que establecer el principio y después el reglamento va a ir mucho más en detalle respecto a la pregunta que nos hacían, pero lo importante es que las horas extras van a ser posibles de canjear por días libres, en este caso hasta 5 días libres como máximo. La ley también tiene que dar cierto espacio de libertad, de flexibilidad, para que la gente pueda acordar con su empleador, ¿no es cierto? La ley no tiene que ser necesariamente tan estricta de esto, pero lo clave aquí va a ser el reglamento después de la ley, que va a definir esos detalles, por ejemplo. Claro, sobre todo ver con los trabajadores que también son independientes, depende del rubro también en lo que se trabaje para poder llegar a esos puntos específicos. Es muy importante que se entienda esto. La ley no puede regular todos los rubros, porque en el futuro van a venir nuevos rubros, por ejemplo, la tecnología está creando nuevos empleos y por lo tanto la ley no puede ser tan estricta, sino que tiene que dejar las plataformas, por ejemplo, la ley tiene que dejar espacio para que el gobierno, la autoridad administrativa fije una norma más específica que pueda ser más fácil de cambiar, porque si no, si tú quieres cambiar una coma de la ley tienes que volver a pasar por el Congreso. Entonces, la ley establece los grandes principios, las grandes reglas del juego, los límites, y luego de eso se le da poder a la dirección del trabajo para que establezca estas circulares que se llaman, donde establece ya con claridad qué rubro, cómo va a ser, cómo se va a establecer. Eso es clave. Claro. Para que sea más flexible, porque de lo contrario, cada cambio que uno quiera hacer le tiene que pasar por el Congreso, eso es inviable, ¿no? Entonces, por eso se pensó en una figura más inteligente. A propósito de lo que conversaba recién el amigo, Ahora han visto la posibilidad de hacer indicaciones, mejoras también a ese proyecto, y escuchamos también a Karen. Sí, a propósito de lo que decía la Silvia, indicaciones también, bueno, como decía, se parte de una base y después ya va a depender probablemente también de la dirección del trabajo, pero hay muchos beneficios de los trabajadores que no se pueden retirar. O sea, si alguien, a propósito de lo que hablábamos recién, como lo decía el amigo, tiene un acuerdo de trabajar algunas horas extra, claro, esto no tiene que significar que vaya a disminuir el sueldo que recibe mensualmente, que era una de las inquietudes, diputado. Así es. Así es tal cual, porque hay ciertos derechos de los trabajadores que ya están conquistados, ganados, y por lo tanto, esta ley lo que hace es nivelar de aquí para arriba, o sea, es nivelar para arriba, no para abajo. Y por lo tanto, esos derechos que ya están ganados, no se pierden. Eso es lo más importante que la gente entienda. Aquí se gana, porque la gente va a tener más tiempo, y además te va a dar ciertas fórmulas de flexibilidad para tú tener una jornada, por ejemplo, de cuatro horas a la semana y tres libres, eso va a depender de ti y de la voluntad de tu empleador, pero no se pierden los derechos ya conquistados. Eso es lo importante. Sobre todo que estamos en un proceso de reforma de las pensiones también, donde la gente también se pregunta si esto va a ir de la mano, ¿cómo se va a poder sobrellevar ambos proyectos que por supuesto van en beneficio de las personas? Bueno, las dos cosas tienen sentido, no son contradicción, al revés, son complementarias, porque la idea es que la gente trabaje menos, pero haga más, pero mantenga los derechos establecidos, los sueldos y el resto de los beneficios que ya se tienen. Entonces, la gente trabaja menos, pero hace más, en menos tiempo, esa es la idea, para que el país gane también en productividad. Entonces, esto no es contradicción con otras reformas, al revés, ayuda mucho el tema de las reformas de pensiones que esperamos aumente de manera inmediata, porque eso es lo importante. Estas reformas, que mucho se discute, tienen que ver con que una vez aprobada la ley, a los cuatro meses aumenta las pensiones al tiro, esa es la clave. Diputado, ¿y cómo se puede ir de la mano con esto, siendo que en la Cámara de Diputados y Diputados se rechazó la idea de legislar la reforma tributaria? Tenemos una reforma de las pensiones que está congelada por parte de Chile Vamos que dice que va a llevar su camino propio, va a entregar su propuesta también a los demás diputados antes de sentarse en la mesa. ¿Cómo se trabaja así para generar ese cierto diálogo con la fuerza? A ver, yo pido que aquí no se tranque la pelota, porque se rechazó la idea de legislar de la reforma tributaria, fue un duro golpe, yo creo que es durísimo el golpe. Con esa reforma íbamos a recaudar 12.000 millones de dólares, imagínense todas las escuelas, incluso carabineros que se podían financiar con eso, había 900 nuevas plazas para carabineros, en fin, una serie de beneficios sociales que se iba a financiar con esos 12.000 millones de dólares y lamentablemente se rechazó la idea de discutirlo y de legislar en el Congreso. Espero que no pase lo mismo con la reforma de pensiones, yo de verdad llamo a que nos pongamos de acuerdo rápido, no tranquemos la pelota, está bien que algunos estén en contra de este gobierno, pero eso no significa que le quieran trancar la pelota y que no podemos aumentar las pensiones, o sea, aquí hay una fórmula concreta para aumentar las pensiones a los cuatro meses de aprobada la ley y aumentarla significativamente, entonces, yo de verdad digo, está bien, si le quieren trancar la pelota al presidente Boric, ya, pero no lo hagan con las pensiones, algo tan sensible, de verdad. Roberto, dinos. Sí, no, súper importante eso, no trancar la pelota, pero viendo la respuesta que dio el diputado Mirosevic, quería volver con Danilo para ver si el amigo ahí, el vecino, quedó conforme, yo creo que aquí la flexibilidad es súper importante porque puede que un trabajador no quiera días libres por esas horas extras, sino que quiera un mayor sueldo o que le bonifiquen eso, que era la plata, y eso entonces habría que respetarlo, vamos a ver si existe esa flexibilidad para eso o a otro le va a acomodar. Pero Danilo, preguntémosle ahí al amigo cuál sería su escenario, si él se da esto, él que preferiría que le pagaran en dinero o en días libres. En electricidad, estabas escuchando atentamente ahí lo que decían, ¿cuál sería tu escenario ideal? Y entiendo también que tú tienes ahí otra inquietud en torno justamente. La verdad es que sería bastante bueno de que las horas extras se pudieran recuperar en el tiempo respectivo y ese delta del 50% económico también llegase al trabajador y que no se perdiese ahí en la conversación. Si no está esa legislación, entonces en realidad quien termina ganando más nuevamente vuelve a ser el empresario. Porque al fin y al cabo el trabajador hizo su hora extra y se le devuelve en proporción las mismas horas trabajadas, no el valor que debería corresponder hoy día en la actualidad. Ahora bien, mi consulta es ahí había un diputado que estaba hablando y decía la idea es que esta ley es para tirar más para arriba y hablaba pero la pregunta es ¿cómo fiscalizamos? Hoy día hay empresas que las personas terminan haciendo horas extras y no tienen un sistema de fiscalización de esas horas extras o hay empresas o empresarios que hacen trabajar a las personas y desconocen de esas cantidades de horas extras. Hoy día tenemos una dirección del trabajo que de verdad puede hacer esa fiscalización. Muchas veces las personas no denuncian por temor a perder la empresa o perderse mejor dicho su trabajo, su fuente laboral. Entonces, ¿qué propone al respecto a la nueva ley en respecto al tema de la fiscalización? ¿Cómo se fiscalizan finalmente que esas horas se cumplan efectivamente en la inquietud que nos plantea Christopher Muchacho? Sí, la fiscalización es importante y abrirse también a discutir cosas distintas. En Francia, por ejemplo, los colegios tienen feriados los días miércoles porque a lo mejor se descubrió que los niños necesitaban ahí entre pedido de la semana la posibilidad de hacer tareas, de recuperar, de nivelar, de ponerse al día. El día sábado van a otro tipo de actividades también. Entonces, buscar a lo mejor y abrir la mente a otras posibilidades también sobre este tema que tiene que ver con el rendimiento. Finalmente también. ¿Qué pasa con la fiscalización diputado Mideosevic a propósito de la conversación que tiene Danilo ahí con su entrevistado? Sí. Bueno, súper de acuerdo con lo que dijiste, Karen, porque nuestra legislación de repente es para el siglo pasado respecto de las relaciones laborales y en este siglo que está cambiando la tecnología que de repente la gente tiene varias pegas hay que modernizar. Así que súper de acuerdo que hay que ir para allá y eso va a ayudar al rendimiento. La gente va a trabajar menos pero va a ser más, estoy seguro que así va a terminar siendo. Bueno, respecto a la pregunta de Christopher, la legislación es bastante dura para el que incumple esos derechos fundamentales, por ejemplo, de horas, de jornada, en fin, o de imposiciones. En eso ya se ha legislado harto, es bastante draconiana. ¿Cuál es el problema? La gente tiene que denunciar a la dirección del trabajo. Si es que hay algún abuso respecto de lo fundamental, de la jornada o un incumplimiento del contrato, tiene que denunciar. Entonces, por ejemplo, el que si no te pagan la imposición es que lamentablemente se ha vuelto algo común. La ley es súper dura para el empleador que no paga la imposición. Entonces, yo digo, denuncien a la inspección del trabajo que son los que tienen que dejarse caer, fiscalizar y la sanción económica es el medio palo para el empleador que abuse. Y eso parte desde la base también porque muchas veces nosotros cuando estamos reporteando en la calle se nos acercan las personas con ciertas denuncias que vienen desde la dirección del trabajo. Que las filas son largas, que no nos atienden, de que no alcanzamos hasta el horario que se cerró la dirección del trabajo. ¿Cómo se puede eso cambiar para que sea mucho más fácil para la gente poder acceder a hacer la denuncia y agilizar el proceso? Bueno, completamente de acuerdo. En muchas direcciones del trabajo, también en regiones hay una dificultad respecto de la atención. Pero aquí volvemos un poco a lo mismo. Para que el Estado tenga capacidad de atender esas demandas básicas, de fiscalización básica, no estamos hablando de ninguna, es básico, también requiere presupuesto. Y lamentablemente han habido algunos obsesionados con la idea de que el Estado no tiene que tener presupuesto y no tiene que tener facultades o dientes. Nos pasó con el CERNAC, yo discutí la ley del CERNAC, no querían darle dientes al CERNAC. León sin dientes. Entonces, claro, la reforma tributaria que se rechazó la semana pasada fue un duro golpe porque al final cuando uno quiere darle más poder al Estado en lo que corresponde darle más poder al Estado, no en todo, pero en lo que corresponde como la fiscalización, por ejemplo, tenemos un drama. No hay la suficiente cantidad de funcionarios para atender. imagínense usar la cuestión tan básica, tan básico. Yo digo, ojo, salgan un poquitito los que votaron en contra de la ley de reforma tributaria, salgan un poquitito de esta idea extrema de que el Estado no tiene que... El Estado tiene que cumplir su papel, pero para eso tienen que tener los funcionarios para cumplir su papel si no tienen financiamiento para lo básico. Oiga, diputado, bueno, tenemos una pregunta acá porque estamos hablando del proyecto 40 horas que ayer dio un paso clave en una comisión del Congreso, este martes se ve en el Senado, y yo la pregunta que quiero hacerle, ¿para cuándo este proyecto ya podría ser ley? Hay una idea del gobierno de que se pueda anunciar para el 1 de mayo para el Día del Trabajo. ¿Cómo están los timings, las fechas para alcanzar ese objetivo de poder anunciarlo para el Día del Trabajador que sería un anuncio espectacular? Bueno, ayer conversamos con la Ministra del Trabajo y quedamos de acuerdo en cómo esto se agiliza para llegar al 1 de mayo. Ese es el objetivo, llegar al 1 de mayo, el Senado vota la próxima semana, después nos llega a nosotros, yo lo vamos a poner en tabla con la mayor prioridad posible y entonces yo soy optimista, creo que vamos a llegar a la meta. El 1 de mayo tiene que ser ley, las 40 horas. Oye, dale la noticia también. Vamos a ver si esa promesa también se cumple y también el día después de la aplicación que finalmente tiene que ir de la mano que funcione la dirección del trabajo, que los trabajadores también cumplan, los empleadores cumplan también con las promesas que se están realizando y que así las 40 horas lleguen y se fiscalicen también en Chile. Así es, y yo creo que esto va a ser mejor para el país porque a la larga un chileno más descansado que hoy día sabemos con la cantidad de distancias que hay que recorrer, probablemente ese trabajador chileno más descansado va a ser más, va a ser más productivo, al final todos van a ganar, van a ganar sus hijos, su familia, pero también va a ganar la empresa donde trabajas, al final va a ser mejor para todos y esa es la experiencia, lo decía recién Neme, la experiencia internacional muestra que los países que trabajan menos y que tienen esta jornada más parecida a la que queremos proponer, son países que tienen más productividad. O que concentran su trabajo en menos. Bueno, hay que ir a otro paradigma, el del siglo XXI, eso es lo que queremos hacer. Absolutamente. Oye, preguntémosle, Silvita, también a Danilo a propósito de esta conversación que tiene con Christopher, ¿qué le parece esto? Bueno, una vez promulgada la ley, se publica en el diario oficial, se presume conocida por todos, pero ya sabemos que hay una relación bien desigual a veces entre el empleador y quiénes son sus empleados, ¿no es cierto? Claro, va a tener que cumplir con esto, pero muchas veces y venimos de bien abajo, en términos Roberto también debe haber pasado y uno lo ha escuchado tantas veces, no, págueme un poco menos, o sea, págueme más, impóngame por el mínimo, o sea, esto es algo que estaba tan instalado en la sociedad, hoy en día los sindicatos también tienen que fortalecerse, negociar en rama, pero a lo mejor a Christopher le debe pasar que no es simpático estar recordándole al empleador sus obligaciones. Danilo. Danilo. Se lo preguntamos, Christopher, no queremos que tengamos problemas en el trabajo, pero ¿cómo ha sido tu experiencia en el fondo a toda esta situación? ¿Te ha tocado vivir de manera tranquila, digamos, que se te pague todo lo que corresponde o lo que planteaba ahí Karen que estabas escuchando tú que de pronto hay que estar recordando, hay que estar viendo que se vaya cumpliendo todo lo que tú trabajas finalmente? Interesante pregunta porque dado la empresa donde estoy trabajando tenemos cercanía directa con el dueño de la empresa, entonces vemos todo lo que él trabaja y también vemos también el sacrificio que nosotros hacemos por los sueños de él en realidad y ha sido bien recíproco todo, en lo que son los pagos hasta el día de hoy no he tenido ningún inconveniente y los acuerdos que hemos llegado siempre lo ha podido respetar. Puedo decir que gracias a Dios por lo menos el dueño ha sido bien respetuoso en eso y ha sido una bonita experiencia al respecto. Pero, ¿también tocó alguna experiencia no tan agradable o esta es tu primera experiencia en la hora? Tiempo atrás me tocó una experiencia no muy agradable gracias a él igual pudimos llegar a un acuerdo después de conversarlo pero sí me tocó llegar en una situación a dirección del trabajo. Justamente por eso se genera tu inquietud con la letra chica con que se cumpla toda la normativa porque ya tuviste una mala experiencia y que finalmente se cumpla lo que se está lo que se dice y lo que hay conocer en detalle porque mucha gente se queda con solamente trabajar de cinco horas menos a la semana pero hay mucho tras esto que Christopher aquí también lo ha planteado muchachos. Muchas gracias Danilo, saludos a Christopher ahí vamos a estar muy atentos también a lo que pase y Silvia, bueno aprovechar que esto sí que le vaya súper bien también ahí con su trabajo y que esto también aprovechar que el diputado tiene también esa cercanía ahí como le deben una en el fondo también el gobierno que le diga al presidente que esto tiene que ir acompañado de un plan de empleo especialmente para los jóvenes porque claro estas 40 horas tienen que implementarse pero con una gran cantidad de gente que puede acceder a trabajo. Obviamente que justo estaba me ausenté porque estaba compartiendo con los amigos de Nega Experiencia y justo estaba preguntándole en qué trabajan qué horario tienen porque José hace todo en el fondo también también hago voz de la calle hace todo hago voz de la calle pero acá en el piso entonces ahí me estaban comentando unas amigas un saludo que vienen de la pintana y me estaban comentando un poco su marido es camionero por ejemplo ahí el rulo del transporte tiene un régimen especial ellas son dueñas de casa la señora cuida a su nieto o sea hay distintas realidades ahora yo quiero rescatar lo que decía Roberto y estamos de acuerdo por fin en algo José nosotros estamos a nosotros nos unen muchas más cosas que nos decimos sí bueno pero no se pueden decir en cámara lo que sí se puede decir en cámara es que nos unen el abrazo por el ánimo de llegar a un consenso o sea aquí participó el sector privado la SOFOFA la CPC las PYME la cámara baja la cámara alta la ministra por cierto entonces hay un ánimo de generar un diseño funcional que tiene como objetivo aumentar la productividad yo creo que trabajadores más descansados van a mejorar su rendimiento y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de los trabajadores chilenos exactamente mira yo creo que lo importante acá es eso hay un acuerdo y está la demostración empírica que nuestros políticos la clase dirigente la gente que toma decisiones puede llegar a un acuerdo en temas clave que son de gran beneficio para la gente así que en eso nosotros lo aplaudimos lo destacamos se puede se puede llegar a acuerdos en temas claves para el país y acá también ojo porque yo decía cuando se bajó de las 48 a las 45 horas también salieron los cucos que iba a salir un dragón por la cordillera tirando fuego y no pasó nada yo lo reporté no me lo cuenta nadie yo solo reporté era un joven reportero no, no era tan joven pero bueno así que eso es súper importante yo solo quería preguntar insistir de nuevo en la conversación con el diputado Mirosevic de que de que bueno aquí han logrado un acuerdo y esto yo creo que puede ser la plataforma para los otros temas donde estamos muy complicados como es el tema de los impuestos y el tema de las pensiones diputado Mirosevic Silvia si a ver en el tema de las pensiones va a haber una cotización adicional no es cierto 6% se va a mantener la idea de que lo que tú ahorras es para ti eso está bien eso se va a mantener es un principio que la mayoría quiere no es cierto pero además va a existir el principio de que los más jóvenes van a ayudar a los más viejos para aumentar su pensión ¿por qué? porque la gente la mayoría por sí misma no logra ahorrar lo suficiente para tener una pensión digna por lo tanto necesita de la ayuda de la sociedad de los más jóvenes a los más viejos para que tengan una pensión digna entonces ¿qué vamos a tener? vamos a tener una pensión básica que debiese llegar a 250 mil pesos nadie recibe menos de eso y de ahí para arriba depende de lo que tú ahorraste depende de también la cotización y el aporte de los más jóvenes a tu pensión y con eso vamos a mejorar las pensiones de manera inmediata de manera inmediata ahora en la medida que se junte más plata que pasen más años se va a poder ir mejorando más las pensiones pero lo bueno de esta ley es que si ya los adultos mayores están pasando mal y con el sistema que tenemos y el sistema actual ya fracaso hacemos hay que ponerse de acuerdo absolutamente diputado ¿cuál va a ser también la labor que va a tomar la Cámara de Diputados y Diputados en esto? Sí a ver tengo pocos antecedentes porque esta no es una denuncia que llegue a la presidencia de la Cámara sino que más bien llega a una comisión y luego a la secretaría pero lo que sí puedo decir es que nosotros tenemos en la Cámara una unidad de género que tiene un protocolo muy preciso muy estricto sobre cómo abordar estas denuncias entonces esta se echó a andar el procedimiento el protocolo y tendrá que tomarse una definición no conozco yo la denuncia en específico porque como digo no me llega a mí la denuncia no tengo acceso a la en qué consiste la denuncia pero lo que sí puedo decir es que se echó a andar ya el día de ayer el procedimiento Sí, ahora lo que sí se podría a lo mejor ayudar es que a propósito de esta denuncia y cuando este diputado se entera de que fue denunciado bloqueó inmediatamente las credenciales y las claves de esta funcionaria él es su jefe ¿no es cierto? hay una relación de superioridad por parte de él por lo que ella no puede almorzar en estos momentos ella está en el pasillo sin poder entrar también a su oficina entonces no tiene un lugar donde estar yo creo que también si ella sigue con un contrato vigente a lo mejor también se podría hacer algo para ayudarla en estos momentos porque a raíz de que el diputado Liz entera de esta denuncia es que bloquea las claves de acceso y ella se encuentra imposibilitada también de usar estos derechos sí a ver esto es un tema que ya está en manos de la secretaría del secretario general de la cámara que tiene que ver este tipo de cosas más administrativas sobre oficina o almuerzo o ese tipo de cosas lo importante es que frente a una denuncia en la cámara hay un procedimiento que hace que ninguno de estos temas no se aborden todas las denuncias se abordan tienen un procedimiento hay una unidad dedicada a estos temas por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer es que esto se investigue hasta el final y respecto de las cosas más prácticas la secretaría general está a cargo de establecer todas las condiciones necesarias yo desconozco más detalles porque como digo no tengo acceso a la denuncia tampoco debería tener porque no el rol del presidente de la cámara más bien tiene que tener la administración del congreso que es una cosa distinta que son los funcionarios permanentes y eso está bien que así sea porque ¿por qué lo hicimos así Karen? esto es bien importante explicar nosotros hicimos una reforma al reglamento para que no fueran los mismos diputados los que viéramos estas denuncias para que no hubiese espacio de defensas corporativas entonces hay una unidad independiente que lo hace eso es lo más para que las denuncias se investiguen hasta el final y no quede en nada diputado Vlado Milosevic presidente de la cámara de diputados y diputados nos quedamos acá en el ex congreso porque están sus reuniones también están ahí los expertos en este proceso constitucional así que harto paño que cortar feliz cumpleaños feliz cumpleaños Silvia un abrazo muy grande que sea un precioso año que se lo merece eso muy bien